Bienvenidos a Gimnasio Inca, este es un espacio creado para ustedes para que vengan a entrenar de manera adecuada y acorde a sus objetivos. Cansado, cansado de que los entrenadores en los gimnasios no te presten atención y no te den una asesoría adecuada, aquí en este gimnasio yo te voy a indicar cómo tienes que lograr tus objetivos de una manera eficiente. ¡Gracias!